Bienvenidas y bienvenidos al último vídeo de la unidad 4 de la experiencia de aprendizaje que lleva por título habilidades para la vida y alfabetización emocional en contextos educativos que organiza el INTEF. Mi nombre es Andrea Giralde Salles y en esta ocasión te voy a explicar el reto de esta unidad. A lo largo de la unidad hemos hablado de la empatía como un ingrediente esencial para el desarrollo de la competencia social y la mejora de las relaciones interpersonales entre los miembros de una comunidad educativa. También hemos propuesto sencillas actividades para que pudieses experimentar y poner en práctica algunas ideas para mejorar tu propia empatía. Para conseguir que la comunicación empática sea tu forma habitual de relacionarte con otras personas tendrás que desarrollar nuevas habilidades y deshacerte de algunos malos hábitos. Esto requiere de tiempo y de práctica pero podrás conseguirlo si te propones objetivos concretos y medibles. Por ello para la primera parte del reto te pedimos que pienses en algunas acciones específicas que las priorices y establezcas una secuenciación a corto plazo. Por ejemplo, para la semana 1 puedes plantearte hacer preguntas abiertas en lugar de suponer qué es lo que sucede a tus estudiantes o tus compañeros y comparar luego lo que te comentan con lo que inicialmente había supuesto. Además, como segundo reto de la semana, te proponemos leer un breve texto del monje budista Trish Nahan y escribir un comentario que dé cuenta de la relación de esa metáfora con la importancia que tiene la empatía para tus estudiantes. Finalmente, si así lo deseas, comparte tus logros en las redes sociales. Seguramente tendrás ideas de las que todos podremos aprender. ¡Mucho ánimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!